Y atención, América Latina, después del comunicado que creó Incertidumbre, habla María Corina Machado, la escuchamos. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio. Y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes. Porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio. Y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, Isa, la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Bien, este era el mensaje de María Corina Machado después del comunicado en inglés. Donde mucho creó matrices de opinión. Donde decía qué significaba esa clandestinidad. María Corina Machado estaba en resguardo claramente por las diferentes amenazas que se han recibido. Así lo mostramos cuando el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, dijo que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia deberían estar presos. Luego lo reconfirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y hoy directamente hubo este comunicado. Y ahora María Corina Machado convoca a una nueva marcha con la familia. Directamente el sábado 3 de agosto. Donde también invita que dicen la bandera como un símbolo de la libertad. Y donde harán valer los derechos. Esta misma jornada también desde las redes sociales de María Corina Machado se mostraron las nuevas actas. Con el 81% de las mesas y los votos ya contados. Las actas recolectadas y donde dan todavía a Edmundo González Urrutia. Pero en este caso con 7 millones de votos por encima de Nicolás Maduro. Gracias.